La definición de sonrisa según Wikipedia es la manifestación espontánea de placer que se manifiesta exteriormente con un movimiento reflejo de los músculos que rodean los labios y los ojos. Pero para mí la definición correcta de sonrisa es el acto por el cual la gente es feliz, o sea es con lo que demuestra ser felices. Por eso me di a la tarea de salir a la calle a buscar sonrisas, sé que en estos tiempos es muy difícil de sonreír ya que vivimos con miedo a todas horas. Por esta razón tuve que buscar una manera de hacer sonreír a la gente, no tanto como decirles sonríete, tomar una foto, sino que más bien buscar esa palabra que hará sonreír a cualquiera o buscar esa acción para lograr hacer sonreír a alguien. Logré hacer que 80 personas sonrieran pues ese era mi reto y los documenté por medio de fotos. Creo que después de haber hecho esto yo también me quedo con una sonrisa ya que este ejercicio me ayudó a quitarme un poco la pena. Fue duro lo admito ya que tenía miedo de que la gente me juzgara o simplemente me dijera que no, pero me arriesgué y comencé a preguntar. Y al contrario de lo que pensaba la gente fue muy accesible unas más que otras. Este trabajo me deja con un buen sabor de boca, al ver tantas sonrisas me llenó y más el hacer reír a la gente. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Acabamos de grabar con... ¿Cómo se llama la escuela? Brank House. Ay, Blank, ¿quién soy? ¿Qué changos? Es que están allá, mira. Ay, ya se fueron. Ya no salen. Ya no salen. Ya están. ¿Y por qué grabamos? Nos pusieron a andar en bici así. Y nos pusieron a grabar porque fuimos a tomarles fotos para el trabajo de groncho. Ajá. Nos fue bien. Sí. Estuvo chido. Nos faltan como mil fotos, pero... Sí. Sí. Pues bien. Sí. Sí. ¡Suscríbete!